Estamos en el Centro Buñuel Calanda a propósito del Festival de Cine que empieza el 29 de julio de este mes y estamos realizando un taller con chavales de entre 8 y 12 años, un taller de cine de ficción. Durante esta semana van a estar realizando los guiones, van a estar haciendo la producción y ellos mismos van a interpretar y van a grabar las historias que ahora, como pueden ver, están escribiendo. La escena trata de que las protagonistas, que somos las cuatro, quedamos en la glorieta y luego nos vamos a los arcos. Y en los arcos raptan a Estela y después la encontramos tirada y la llevamos al cementerio para enterrada. De repente estaba desmayada y resucita en medio del entierro. Todos los años voy a ver el Festival de Cine. Bueno, una fresca que se dice aquí, que salimos por la noche hasta las 12 y día de paso aprovechamos y venimos aquí a ver películas. Todos ellos tienen ya una gran cultura audiovisual. Vivimos en una sociedad que está permanentemente impactada por estímulos audiovisuales, a través de la televisión, pero es muy importante por internet y las redes sociales. Entonces, en materia de creación de imágenes, pues ya está más avanzado que nosotros. Un día empecé a apuntarme al teatro y me gustó mucho, entonces hasta hoy me he seguido apuntando. Lo llevo en la sangre, creo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!